A partir de esta COP, lo que estamos presenciando es un cambio en el juego, tenemos un game changer, y es que los gobiernos locales formalmente ahora comienzan a ser aceptados o invitados a contribuir con su perspectiva en los éndicis. La acción local, que permite, complementada con la acción nacional, acelerar la transformación, las transiciones necesarias para tener impacto positivo en la mitigación y también, es la gran expectativa, sobre todo en el sur global, tener impacto positivo en la adaptación. Tenemos que también, en paralelo, hacer seguimiento, monitorear los flujos de recursos que vamos a tener para esa acción local. Necesitamos monitoreamiento de seguimiento de esos procesos, necesitamos también medir los impactos y definitivamente necesitamos identificar las innovaciones y las nuevas perspectivas que nacen desde la acción de las comunidades y los gobiernos locales. Para alimentar esta conversación en las COP, COP29 y COP30 deberían ser aquellas que terminen de materializar ese proceso y esa perspectiva de darle un privilegio a la acción climática desde lo local, más cercano a las comunidades y, por supuesto, de manera absolutamente contextualizada. También tenemos la expectativa de que el sector privado interesado en el impacto social pueda hacer una mayor contribución, encontrar mejores espacios para completar la acción liderada por los gobiernos nacionales y locales y, por supuesto, que se desarrolla con los recursos públicos nacionales, locales, los recursos de los bancos multilaterales. Tenemos entonces motivos para salir de la COP28 de Dubái con mucha esperanza.